¡Hey! ¿Qué tal a todos chicos? Estamos aquí en un nuevo video para el canal. Esta vez vamos a estar analizando el gameplay que se nos dio de Ermac junto con Reptile, claro, al final del Combat Cast que hubo el día de ayer. Yo sé que hoy sale Ermac, muchos ya van a tener acceso a él incluyéndome, pero no voy a tener tiempo de grabar algo de Ermac como tal. Entonces vamos a reaccionar a esto, lo traigo hoy, así también tengo tiempo del día de mañana traer, bueno ya que haya practicado mejor a Ermac, algo bonito con Ermac, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos trajo todo esto, yo sé que ahorita ya está Ermac y muchos lo van a traer como tal, pero yo no tengo tiempo chicos, espero lo entiendan y me perdonen. Así que vamos a ver esto, en el cual, bueno, normalmente en estos últimos combates que se dan al final de los Combat Cast llegan a ser de bastante nivel, entonces vamos a ver qué tal. Me gusta mucho la voz en inglés de Ermac, eh, me gusta mucho la voz en inglés de Ermac. Ok, voy a ir pausando levemente el video, ¿no? Bueno, podemos ver que de inicio tenemos este nuevo proyectil de Reptile, el cual a comparación del que ya tenía, este sí va a ser un proyectil en forma que va a recorrer toda la pantalla, entonces empezamos con este nuevo proyectil. Podemos ver que es un proyectil únicamente, no va a comparación del abajo adelante 3 funcionar como launcher en el cual elevaba al oponente y a partir de ahí podías continuar un combo, este es únicamente un proyectil, sin embargo, si es un proyectil que recorre toda la pantalla, entonces no vamos a tener que luchar tanto con ese abajo adelante 3 que si el enemigo ya estaba muy lejos, no llegaba al proyectil, ¿no? Entonces vamos a seguir viendo, vamos a tener que destacar cositas tanto de Reptile como de Ermac, ya que Reptile va a sufrir un buen buff. En los próximos videos, después de Ermac, yo espero estar hablando un poquito de estos nuevos buffs que van a sufrir algunos personajes, ¿no? Ok, el teleport, combos, combos. Ok, este movimiento de Mavado es bastante curioso. Este movimiento de Mavado, digo, tenemos ahí los combos de Ermac, podemos empezar con los combos de Ermac. Ok, aquí vamos a empezar. Tenemos ese primer launcher, en el cual aparentemente el primer movimiento es mid, ¿no? Entonces vemos el teleport alto, lo cual nos menciona en el Combat Cast que el teleport se puede decidir si va hacia arriba o hacia abajo, lo cual está bastante bien, ¿no? Vemos que pasa de arriba a abajo como con un tipo teleport de manera súper rápida con este Special Move, lo cual lo va a hacer aún más complicado de jugar en contra, ¿no? Ese movimiento de Rango y vemos que acaba el combo con este Special Move Y llega Mavado ya cuando el oponente estaba en el suelo a causar un poquito más de daño. Eso es lo que explicaron un poco de Mavado. O sea, el oponente ya está en el suelo, no es que ya fuese a levantarse, vaya a hacer un Wake Up, no. Está completamente en el suelo en una postura en la cual normalmente nosotros no podemos hacer nada ni atacar, pero con este movimiento de Mavado sí puede hacer como esta patada baja, el cual le pega aún a pesar de que el oponente ya está completamente tirado en el suelo, ¿no? Entonces esa va a ser una particularidad de Mavado bastante fuerte, ¿eh? Ok, ahí tenemos el proyectil. En este caso, vamos a ver tantito más. Tenemos, no sé si es aquí. No, creo que lo que usamos es que como es un video muy largo, ahí podemos ver que se hace el 1, 2, 3 o 1, 2, 4, seguramente va a ser esa string y puedes meter un Special y va a entrar, ¿no? No en todo se puede hacer algo así. Ok, te das un poquito de Reptile. Ok, tenemos un vistazo mejor a este nuevo movimiento de Reptile. Tenemos un vistazo mejor a este movimiento de Reptile, en el cual va a funcionar como un Cancel y podemos ver lo que estaba diciendo la otra vez con Fero, que el movimiento va a ser bastante bueno en el sentido de que vas a poder engañar bastante y vas a tener muchísimas más formas de entrar en el oponente de alguna forma, cabrón, ¿no? O sea, entrar para poder liberar un combo o hacer daño. Podemos ver que hace el 1, 2 y enseguida hace y intenta entrar por un Low. Vemos que el movimiento se puede también hacer con el 1, 1, 4. Creo que eso no era posible con Reptile. Hacer 1, 1, 4 abajo atrás 3 me parece que es este movimiento de Reptile, lo abajo atrás 4. No era posible hacer con el 1, 1, 4, pero vemos que ahora sí va a ser posible, ¿no? Incluso tal vez se puedan hacer más cosas. Pero hace el Cancel e intenta entrar por Low. Me ha hecho... Ok, creo que así le puedo regresar un poquito. Ok, podemos ver ahí. Vamos a regresarle, vamos a regresarle, vamos a regresarle, vamos a regresarle, vamos a regresarle. ¡Vamos a regresarle! ¡Ah, cabrón! Es que yo no sé usar bien el tutube en pecerda, güey. Ok, desde ahí está bien. Vamos a hacerlo súper lento para que se vea lo que estoy intentando decir, ¿no? Que de hecho sonó muy mal eso, güey. Es pero no me va a un burla de entrar en el oponente, cabrón. Simplemente no he encontrado la forma de mencionarlo. Ok, vemos el... Vemos el 1, el 1, 1 y el 4. Y enseguida avienta el Special, lo cancela sabiendo que el oponente se va a levantar. Y busca el Low. Busca el Low de forma que pueda facilitar la forma de entrar de uno, ¿no? Para lo que se vaya a hacer posterior a eso, cabrón, claro. Y eso bastante normalito de Reptile, algo que ya teníamos. El Teleport. Ojito, vemos que Mabado tiene un movimiento. A ver, vamos a ver. Ok, perdonen, perdonen si lo regreso de esta forma, pero para no perderme tanto. Ok, ahí tenemos de mejor forma cómo realiza el movimiento Mabado con sus ganchos estos. Hace el Teleport Dermak. Ok. Y Mabado lo que hace es que del otro lado lo golpea, mandándolo hacia Ermak. Eso va a estar bastante bien. Por ejemplo, veo una Limei en el cual Mabado regresa al oponente y tú puedes hacer el abajo-atrás 2 con las lámparas y explota. Y se pueden hacer cositas, ¿no? Entonces, desde ahí está bastante bien Mabado con estos movimientos que le van a meter como cameo. Ese movimiento se cancela muy rápido con el Backdash. Podemos ver que ese movimiento con medidor va a ser combo. Y bueno, el Fatal Blow de Ermak junto con Mabado. El cual, la verdad es que el Fatal Blow escala demasiado bien. Vean. 447 nada más de Mabado. 461. O sea, el escalado fue demasiado bueno. 556 de un combo con Fatal Blow. Vamos a ver que el escalado de Ermak en Fatal Blow es bastante bueno. Ese nuevo proyectil, la verdad es que se ve bastante... Ok, la vuelvo a cancelar. Ese es Overhead. Ok, la cestas madres de Mabado que lo stunea. Vuelve a hacer el cancel. Les digo, ese movimiento va a ser buenísimo porque incluso sale invisible por un momento. Habrá que ver, habrá que ver. ¿Qué pasará si usas medidor? ¿Te permitirá hacer otro tipo de cancel? ¿Te dejará invisible? Y va a ser el... Ojito, eso es súper, súper a destacar. Y gracias Mortal Kombat por traer una de las mejores mecánicas de Mortal Kombat 11 nuevamente. No es la mecánica en sí, pero es una mecánica muy, muy similar que a mí me encantaba mucho. Ok, vamos a esperar a que pase esto. Ok, aquí vamos a... Vemos uno a uno. ¡Flawless Block! Y llega Mabado con un... Creo que el término correcto es Push Block. ¿Qué es Push Block? Creo que si tú bloqueas de una forma particular, puedes castigar al oponente. Algo que ya teníamos en Mortal Kombat 11 y era de mis mecánicas favoritas. El Flawless Block. Y una vez que hacías el Flawless Block, tú hacías arriba 2 o arriba 3 y castigabas. Incluso el arriba 2 te permitía hacer un combo a partir de este castigo bloqueando hacia el oponente. Entonces, en este caso yo creo que no quisieron algo tan arriesgado, el cual abriera tantas oportunidades. Lo entiendo muy bien. Es una mecánica bastante cuestionable. Yo creo que es como dejar únicamente al arriba 3 en el Flawless Block de Mortal Kombat 11. Y creo que está bastante bien en este sentido para balancear el juego. Pero es una de las mecánicas que más nos va a ayudar a poder alejar toda esa presión que nos llegan a meter los oponentes. Porque muchas veces te meten muchísima presión y aunque logras el Flawless Block para evitar el chip damage, no puedes hacer nada más, cabrón. Y en este caso por fin llega una mecánica de juego que nos permita poder contrarrestar toda esa presión tan abrumadora que llegan a tener ciertos personajes. Entonces, gracias Mortal Kombat. Gracias en serio por volver a traer esta mecánica de juego. Vamos a verla una vez más. Ahí vamos, 1-1. ¡Flawless! Y Counter. Creo que como tal se dice Push Block a este tipo de mecánicas de juego. Entonces vamos a seguir con esto. Ok, combos. Combos vemos de que Mabado tiene otro para... Ok, Brutality. Ok, el Brutality clásico de... Digo, el Fatality clásico de Ermac llega aquí como Brutality. Algo que ya hemos visto. Que los... Que los Fatalities... Que los Fatalities clásicos llegan a estas nuevas entregas del juego en forma de Brutalities. Lo cual muy agradecido. Es un buen Brutality, güey. Y con mucha nostalgia, ¿no? Y gracias por hacerlo a Reptile. La ciudad tengo que censurar Divarget. Vamos a ver ahora sí. Ya que comentamos todo lo que creo que debía ser comentado. Vamos a ver el combate así tal cual. Que... Eh... El nuevo proyectil, güey. Creo que los... 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 Los Main... Los Main Reptile están muy agradecidos. El 1-1-3 o 1-1-1-1-1-2-3 o 1-2-4 que se va a poder meter el Special ahí. Vemos ahí el Cancel, ¿no? Qué locura, qué locura, güey. Reptile de verdad va a cambiar mucho en la Tear List con estos nuevos movimientos. Sobre todo el Cancel. ¡Vamos! 556. Qué buen escalado. No sé si el escalado vaya a ser así ya que lo tengamos o lo vayan a nerfear, ¿no? Incluso antes de que salga, cabrón. ¿Proyectil? ¿Cancel? El Cancel lo vuelve a hacer, güey. Y el Cancel va a ser una mecánica para engaño muy, muy buena, cabrón. Es que puedes... Puedes engañar con el salto, cabrón. Qué buena... Qué... Qué buen movimiento le agregaron a Reptile, ¿eh? Qué buen movimiento. Vemos que eso también es un Extender Combo. Para... Para seguir el combo, cabrón, de Mabado. El Flawless, güey. Es que... Yo creo que... Llega Ermac, llega Reptile con nuevos movimientos. Y lo que más me gustó de esta madre es el Flawless Block, güey. 290 tampoco es mucho daño, ¿eh? Está bien, verga, el Brutality, tal cual. Ok, pues, ahí tenemos, chicos, para sobresalir, sobresaltar. No sé cómo decirlo, cabrón, perdón. No, ya ando como muy en la pendeja. Estos... Tanto nuevos movimientos de Reptile, como ya se pueden ocupar en una partida en forma. A Ermac en sí. Y esta nueva mecánica de juego, llegando a Mortal Kombat 1, la cual es el Flawless Block o Push Block, ¿no? El Push Block, tú vas a poder castigar teniendo un bloqueo impecable, un bloqueo perfecto, ¿no? Entonces, creo que son puntos muy, muy acertados para la saga. Una mecánica de juego, la cual fue buenísima en Mortal Kombat 11. Yo sé que a veces no hablo de lo mejor que trajo Mortal Kombat 11 a nivel de gameplay. Porque no es el gameplay que más me gusta, pero eso no quiere decir que no haya traído buenas cosas. Y una de ellas fue precisamente el Flawless Block con castigo o Push Block, lo cual se agradece muchísimo que regrese a Mortal Kombat 1. Se agradece que no se olviden de los personajes que actualmente no son meta. Y todo lo contrario, no quieran nerfear a los que actualmente son meta. Simplemente van a bufear a los que no lo son para estar a la altura, lo cual va a ser aún más balanceado. Y mejor el juego, porque qué mejor que todos estén rotos, cabrón. Entonces, y Ermac se viene muy fuerte, no sé qué tan bueno sea el daño. Por ahí vi que en un combo hizo 290, 300 y cacho antes del Fatal Blow. Entonces, tiene un buen escalado de Fatal Blow, pero habrá que ver. Por ejemplo, si ocupas dos barras de medidor en Mortal Kombat 1, al menos esperas unos 450, 500 de daño, ¿no? Si ocupas dos barras de medidor con Ermac y no llegas a esa cantidad de daño, bueno, tal vez su escalado no es muy bueno. Pero bueno, chicos, déjenme en la caja de comentarios ustedes qué opinan. Ya muchos tienen acceso al personaje, ya que lo ocuparon, qué les parece tanto el personaje, estas nuevas mecánicas de juego. Yo espero que todos los cameos tengan acceso a esta mecánica de juego y no sea únicamente de Mavado que va llegando, ¿no? Entonces, déjenme en la caja de comentarios qué opinan de todos estos cambios a los personajes que no son meta, que están intentando bufear. Qué opinan del regreso del push block como mecánica de juego y de Ermac y Mavado en general, ya que lo vieron en una partida en forma. Y ustedes, que muy probablemente ya lo pueden estar ocupando. Pero bueno, chicos, sería todo. Espero que les haya gustado el video. Ya saben que se pueden suscribir y dejar ese hermosísimo pulgar arriba en la parte de abajo. También les recuerdo, directo todos los días por la plataforma morada, por si gustan de ir a ver y jugar. Estoy como Willy Zero y pues sería todo de mi parte, chicos. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.